Cuando me miraste ayer, se cayeron los espejos Es el miedo que no te deja ver Los minutos van a ser poco más que los excesos Por favor, revisa tu corazón El problema no sus voz, son los terrenos extraños Yo conozco tu forma de mirar No me puedes engañar, aunque hablemos como extraños Igual te voy a preguntar Las cosas ya sé que van a pasar No juegues con mi percepción Es mejor quedar mirando que huir No es ficción, nunca fue casualidad Los minutos van a hablar si seguimos esperando Apurar no nos sirve de igual Nada de esto es lo que vos estabas necesitando No será el amor el que decida No seré ni yo, ni vos ni el sol Igual te voy a preguntar Las cosas ya sé que van a pasar No juegues con mi percepción Es mejor quedar mirando que huir con la primera impresión No me digas que no podemos ser No me digas que no podemos ser No conozco No conozco No conozco